Las fotografías oficiales de la autopsia que se tomaron en el hospital naval Bethesda en la noche del asesinato no indican que haya habido una herida frontal en la cabeza del presidente Kennedy. Tampoco indican la presencia de la herida posterior, por donde salió la bala. Pero Tom Wilson ha descubierto nuevas evidencias de que aquellas imágenes fueron manipuladas para apoyar la versión oficial de que se trató de un francotirador que disparaba desde la parte de atrás. Las áreas oscuras representan el material humano o ambiental, es decir, es la materia orgánica. Las áreas blancas representan materiales funerarios como la cera, por ejemplo. Una de las áreas donde podemos ver que hubo camuflaje es la oreja. Se ve que usaron cera para tapar la oreja y de hecho todo el rostro. Además, y esto es lo más importante, la zona temporal derecha donde estaba la herida de entrada de la bala ha sido completamente rellenada con cera funeraria. No digo que sea malo que se hiciera un trabajo cosmético sobre el cadáver antes de enterrarlo, pero ¿cómo es posible que las fotografías de la autopsia incluyan el trabajo cosmético realizado con cera? Tom puede probar que otra fotografía de la autopsia oficial aparecida por primera vez en los asesinos de Kennedy era falsa. La fotografía muestra intacta la parte trasera de la cabeza del presidente. Cuando se hace el procesamiento de la imagen, vemos que la imagen que se debería ver es esta, y que todo el resto aparece de un color blanco sólido. Todo lo que aquí vemos de color blanco es una manipulación de la imagen. La manipulación no se hizo con cera funeraria, claro, sino con pintura. La fotografía está pintada encima. Mi opinión es que esta fotografía fue manipulada con el único fin de esconder la enorme herida trasera en la cabeza del presidente Kennedy. El teniente coronel Dan Marvin ha pasado toda su vida sirviendo a su país. Es veterano de ocho campañas de combate y ha ganado un total de 21 premios y condecoraciones. Fue paracaidista durante 15 años y miembro de las boinas verdes. Tan solo unas semanas después del asesinato, se ofreció como voluntario para un entrenamiento especializado en guerrillas en el fuerte Bragg. Casi toda la instrucción que se daba en la escuela de guerra de guerrillas era confidencial. El mayor secreto de todos era el entrenamiento que se hacía en torno al asesinato y al terrorismo. Cuando yo hice el entrenamiento, este se realizaba en un edificio separado que estaba rodeado por un alambre de púas y vigilado por perros. Al discutir el caso del asesinato de John F. Kennedy, se nos señaló principalmente la manera ideal de organizar un plan para eliminar al líder de la nación. Haciendo parecer que el culpable es un individuo aislado. También se nos explicó cómo encubrir el asesinato como tal. Nos dieron muchos detalles. Había una maqueta del plaza y toda el área circundante. Y allí nos enseñaron dónde se supone que estaban los hombres que dispararon. Bien se señalaron las rutas posibles desde allí hasta el hospital, pero ahora mismo no las recuerdo. Había a disposición mucho material fílmico. Era una cantidad impresionante de información para ese entonces, pues había también fotografías de la loma y demás. Nos dijeron que Oswald no había tenido nada que ver, ni siquiera con los disparos, y que en realidad él había sido un engañado más, un simple chivo expiatorio. Un amigo y yo tuvimos la fuerte impresión de que la CIA estaba implicada en el asesinato. Durante uno de los descansos, escuchamos a un instructor de la CIA decirle al otro lo siguiente, las cosas salieron realmente bien en Dilley Plaza, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Ese comentario reforzó nuestra sospecha. Y antes de que finalizara el entrenamiento, ya estábamos convencidos de que uno de los instructores bien pudo estar involucrado. Tuve que repensar mucho las cosas después de eso. Y quizás lo hice porque era mi deber. Finalmente me convencí, al igual que mi amigo, de que debió ser de gran importancia para el gobierno de Estados Unidos que se asesinara el presidente Kennedy. Si no, ¿por qué lo habrían hecho unas personas del mismo gobierno? Es así de simple. 15 meses después de su entrenamiento en el fuerte Bragg, Marvin fue citado para un encuentro con un oficial de la CIA y miembro de un batallón. David Vanek, un compañero oficial que también entrenaba para casos de asesinato, estuvo presente en la reunión. Primero el miembro del batallón me llevó a un lado y me mostró su identificación. Me preguntó si yo sería capaz de ofrecerme como voluntario para matar a un hombre, a un ciudadano estadounidense, un oficial naval. Al principio no me dijo de quién se trataba, pero yo asumí que estaba hablando de matar a alguien que se encontraba en ultramar. Me preguntó si aceptaría la misión de matar a alguien, pero no me dio ningún nombre. Cuando le pregunté de quién se trataba, me dijo el nombre, William Bruce Pitzer. Ese es un nombre difícil de olvidar una vez que se escucha. Le dije que sí. Entonces comenzó a decirme lo que teníamos que hacer y me dio todos los detalles de la misión. Entre estos se incluía la advertencia de que tendría que matarlo antes de que se retirara y él se retiraría en muy poco tiempo. Si mal no recuerdo, él estaba asignado al hospital naval, así que yo tendría que eliminarlo aquí, desde Estados Unidos. Al saber esto, me rehusé, porque no nos habían entrenado para hacer las cosas de esa manera. Se suponía que ellos nos utilizarían como activos, es decir, estaríamos a disposición de la CIA para eliminar personas en ultramar. Se suponía que la mafia sería el recurso que utilizarían para matar a quien fuera necesario dentro de Estados Unidos. El hombre le hizo entonces la misma pregunta a David Banik. Los dos hablaron durante un rato, aunque no tengo ni idea de lo que se dijeron. El hecho es que, después de ese día, nunca más volví a ver a David Banik. Esto sucedió en la primera semana de agosto de 1965. En noviembre de 1963, William Bruce Pitzer era jefe de la unidad audiovisual del hospital naval Bethesda. Uno de sus colegas más cercanos en ese entonces era el joven oficial subalterno Dennis David. Tres o cuatro días después del asesinato, entré a su oficina y noté que estaba trabajando con una película. Tenía un editor de películas, una moviola, y estaba viéndolo todo en una pantalla. Me lo mostró y era una película en 16 milímetros de la autopsia. También había algunas diapositivas en las que se veía el tejido conjuntivo y algunas imágenes del cadáver del presidente sobre una mesa en la morgue. Miramos aquellas imágenes un poco horrorizados ante la gravedad de la herida. Otra de las cosas que recuerdo es que entre las diapositivas había una frontal del presidente acostado sobre una mesa de la morgue. insisto en que era una imagen frontal del cuerpo. Vimos que había un pequeño agujero más o menos por esta zona en la sien. Otra de las fotografías mostraba un enorme agujero en la parte de atrás de la cabeza. Así, lógicamente, Bill y yo concluimos que la herida frontal era por donde había entrado la bala. Es lo contrario a lo que dijo más tarde la comisión Warren que la bala había entrado por la parte posterior. Dennis David abandonó Bethesda por un cargo en otro lugar. Pero en noviembre de 1966 un colega le dio una desagradable noticia sobre su viejo amigo Bill Pitzer. Lo habían encontrado muerto en medio de un charco de sangre en su estudio del hospital naval Bethesda. El veredicto oficial fue que se había suicidado. Lo habían encontrado tirado en el suelo con un revólver calibre 38 a su lado y una herida de bala en la sien derecha. Cuando el terapeuta ocupacional me dijo esto recuerdo que pensé que aquello no tenía mucho sentido porque Bill era zurdo. Siempre le gastábamos bromas por eso cuando jugábamos cartas con otros amigos. A veces repartía las cartas al revés en lugar de hacerlo en el orden correcto y cuando lo hacía le gastábamos bromas hasta la saciedad. Hay quienes albergan serias dudas en torno al supuesto suicidio de Pitzer. Cuando lo encontraron muerto su mano derecha estaba tan golpeada que no fue posible quitarle el anillo de matrimonio para dárselo a su esposa. Poco antes de que me marchara del Bethesda alrededor del 7 de diciembre de 1965 Bill me dijo que estaba planeando ya su retiro. Ya había trabajado suficiente tiempo allí quería salir y además al parecer le habían hecho varias ofertas muy lucrativas en algunas redes de la televisión. Algunas personas me han preguntado por qué creo que fue asesinado. Creo que la respuesta es que ellos aunque no sé quiénes son ellos pensaron por miedo que al retirarse él se llevaría consigo las fotografías y películas de 16 y 35 milímetros que yo había visto y si él se iba a trabajar realmente en un estudio televisivo importante cabía la posibilidad de que aquellas imágenes fueran utilizadas o sacadas al aire con lo cual ciertas personas se habrían visto seriamente comprometidas es posible que me equivoque pero sé que esos registros existen porque yo los vi. Estoy absolutamente seguro de que el nombre que me dieron en esa primera semana de agosto de 1965 a la sombra de unos pinos en el fuerte Bragg Carolina del Norte fue William Bruce Pitzer sin embargo olvidé el asunto por completo después de ese día y hasta 1993 pero un buen día en noviembre de ese año vi un especial sobre el asesinato de Kennedy en televisión creo que el especial era de Jack Anderson al final del mismo pasaron una lista de 42 personas que habían muerto violentamente poco después del asesinato de Kennedy todas aquellas personas estaban de alguna manera relacionadas con el asesinato con el camuflaje del mismo con la autopsia o con alguna otra cosa por el estilo mientras leía la lista sentado delante del televisor de pronto vi aparecer el nombre William Bruce Pitzer aquello me hizo regresar en el tiempo hasta ese día de agosto de 1965 ese era el William Bruce Pitzer al que se me había pedido que eliminara a menos que hubiera habido dos hombres con el mismo nombre trabajando en el hospital naval el nombre del otro boina verde con quien había hablado el agente de la CIA en agosto de 1975 en el fuerte Bragg de Carolina del Norte era David H. Banik el capitán Banik pasó por el mismo entrenamiento que yo y estaba en mi misma clase desde el momento en que vi el nombre William Bruce Pitzer aparecer en esa pantalla he tratado de ponerme en contacto con él pero los resultados han sido nulos inclusive he enviado cartas a la oficina especial del directorio de servicios para retirados si les envías una carta con el nombre y número de cereal del destinatario ellos se las hacen llegar a menos que este haya muerto en cuyo caso te devuelven la carta dado que no recibía respuesta a alguna de ellos al final decidí enviar otra carta exigiendo una contestación y amenazándolos con acudir al senador de Amato para que me ayudara entonces si recibí una respuesta y esta fue que David H. Vanek jamás había sido un miembro del ejército de Estados Unidos sin embargo Marvin aún tiene órdenes militares publicadas que prueban que el capitán David Vanek estuvo con él en el centro especial de guerra para mí no ha sido fácil reconocer el tipo de persona que yo era y que espero no seguir siendo para mí sería mucho más fácil simplemente integrarme al medio en el que me encuentro y dejar que mi familia y en especial mis nietos pensaran que soy una especie de viejo gigante amigable que les ayuda a hacer cosas y que juega con ellos no quisiera que ellos se enteraran de las cosas que he hecho en el pasado sé que si la información que estoy dando aquí se hace pública afectará para mal mis relaciones familiares pero espero que el amor que nos tenemos sea más fuerte que todo esto y que la información que he revelado sea de provecho para la nación y que la información